Existen lugares tan enigmáticos y sorprendentes que bien valen la pena conocer en profundidad, ya sea por sus leyendas, sus mitos o sus misterios. Este castillo fue la residencia de verano del excéntrico arquitecto, político, empresario y alquimista Humberto Pitamiglio. Fue construido en 1956 en un lugar natural privilegiado, ya que la zona es rica en minerales, por lo que la hace muy energética. Rodeado por 80 hectáreas de montes y campo, se encuentra curiosamente ubicado en la misma línea geomagnética que otro misterioso castillo cercano, el de Francisco Piria. Se dice que Pitamiglio una vez visitó a Piria en su castillo y quedó fascinado con la construcción, decidiendo construir el suyo propio algún día. Como en el castillo de Piria, en el castillo de Pitamiglio abunda la simbología alquímica. La construcción fue diseñada siguiendo las reglas de la alquimia, donde su fachada simula un castillo medieval con torreones y pasadizos. En su interior se encuentra un gran jardín abierto, en el cual abundan las figuras de animales, así como diferentes símbolos esotéricos. En el castillo de Pitamiglio, todo lo que aparenta no es, y lo que no aparenta es. Desde afuera se le ve como una construcción imponente, y sin embargo, adentro es más bien pequeño, lleno de recovecos y pasillos estrechos que conducen de una habitación a otra. Pero más allá de su apariencia, el dueño de este castillo, Humberto Pitamiglio, estuvo envuelto en fantásticas historias y mitos que lo relacionaron al Santo Grial, uno de los principales íconos del cristianismo. Pero para comprender más sobre esta leyenda, nos remontaremos hasta el año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Hitler estaba a las puertas de Italia, y Mussolini amenazaba ya con invadir el Vaticano. El ejército alemán de Hitler en Italia, tenía una serie de líneas que consistían en fortificaciones construidas, las cuales cortaban la península y evitaban así, o al menos ralentizaban, el avance de las tropas aliadas por la península itálica en dirección hacia Roma. Una de ellas, la línea Gustav, se trataba de la más sólida y poderosa de las líneas defensivas alemanas. El centro principal de la línea cruzaba el gran eje de comunicaciones norte-sur. Se encontraba al pie de Monte Cassino, y de la abadía de Monte Cassino, que estaba en su cumbre. En la abadía, se atesoraban archivos y un vasto número de documentos, pero además, unos 1.400 irreemplazables códices manuscritos, sobre todo históricos, obras de arte de Da Vinci, Tiziano y Rafael, entre otros. Al comienzo de las batallas, gracias a la previsión, los monjes de la abadía aprovecharon para sacar y salvar las reliquias sagradas del lugar, trasladándolas al Vaticano. Sin embargo, durante las cruentas batallas, hubo un bombardeo por parte de los aliados sobre la abadía de Monte Cassino, que la destruyó prácticamente en su totalidad. Humberto Pitamiglio pertenecía a una fraternidad de Rosacruces, con sede justamente en la bahía de Monte Cassino. Y conocía lo que muchos sabemos hoy, que Hitler buscaba en sus invasiones, reliquias y objetos esotéricos, en su camino a obtener el poder mundial. El Vaticano, aunque intentaba mantener su neutralidad en la guerra, estaba presionado por los nazis que ocupaban Italia. Pitamiglio no dudó en ofrecer a su viejo amigo Giovanni Pacelli, por entonces Papa Pío XII, refugio seguro en su castillo en Uruguay. Se cree que en previsión a una ocupación al Vaticano, varios lugares del mundo recibieron reliquias y documentos importantes en una operación de salvamento. Pero existe una historia, con gran posibilidad de ser cierta, que cuenta que el Papa Pío XII aprovechó el ofrecimiento de su viejo amigo y envió emisarios a Uruguay con el Santo Grial y otros documentos del Vaticano para esconderlos en el Castillo Pitamiglio. Se dice que uno de los motivos más importantes que impulsaron a Pitamiglio a construir este castillo fue para poder esconder mejor esos importantes documentos y reliquias del Vaticano, los cuales permanecieron en el lugar hasta mediados de 1966, momento en el que se volvieron a llevar al otro castillo en Montevideo. Hace algunos años, esta información formó parte de una leyenda popular. Cierta o no, Pitamiglio podría haber recibido tal encomendación, manteniéndolo en absoluto secreto. Vitrales e imágenes con representaciones simbólicas del Santo Grial nos introducen en la conocida teoría que ha dado más fuerza al misterio en sus castillos. En septiembre de 1966, Pitamiglio muere, llevándose con él sus secretos. Aunque la leyenda sobre el Santo Grial retomó vida cuando el Papa Juan Pablo II visitó por segunda vez consecutiva Uruguay, en 1988. Y en suma discreción, envió a uno de sus emisarios al castillo Pitamiglio de Montevideo, con una extraña condición. Debían dejarlo permanecer en el castillo absolutamente solo. Luego de unas horas, el emisario se marchó. Se dice que ese día, la oculta y atesorada reliquia fue retirada del lugar. Sorprendente o no, la historia una vez más se transforma en leyenda. Medjugas per周baretó. 점사를 posaron en leyenda. Si buscáis con respecto a Honduras, la solución jurídica es la mayoría de unos latarios, pero si buscáis en leyenda loshipodones. Gracias por ver el video.